¿Cómo se puede justificar la vigencia de Carlos Marr en el pensamiento marxista en el momento actual? Yo pensé que lo mejor sería de analizar y de examinar la vida de Carlos Marr y su obra, porque creo, por dos razones quizás muy importantes, porque creo que la propia vida de Carlos Marr justifica el por qué hoy día no sólo ser marxista, sino que se debe de ser marxista. Y si debiera de utilizar argumentos que me permitieran justificar esto, pues yo diría que nada mejor que contarles la vida de Carlos Marr y al mismo tiempo tratar de abordar a este extraordinario pensador de una manera más cercana a nosotros, bajarlo del pedestal que a veces se tiene tendencia a instalar a Carlos Marr y de esa manera también distanciarlo en el tiempo, tanto con las circunstancias de cada momento histórico como con la gente normal y corriente. Y yo pienso que creo que la mejor manera también de enfocar esto es desde un punto de vista periodístico, porque eso me gusta a mí, contar historias y contar la historia de Carlos Marr, podría decirle que es una de las historias que en mi vida me ha producido mayor satisfacción conocer esa vida tan interesante, tan intensa, tan contradictoria, acercar también al personaje como un ser humano con sus propias contradicciones, con sus propios errores, con sus debilidades, y abordar en el tiempo de hoy a un personaje, a un gran pensador, que quieren instalarlo en el mundo pasado y que no tiene actualidad. Pienso que anteriormente, y durante la jornada de hoy, aunque yo no he estado aquí presente, han abordado por los temas que he leído en el cartel, temas de mayor profundidad probablemente que lo que yo pueda tratar, porque yo no soy tampoco un historiador, ni un economista, ni un filósofo, pero soy una persona que se ha interesado por lo que ocurrió, sobre todo en el siglo XIX, y lo que aportó este filósofo, economista, historiador, gran intelectual, lo que aportó a la clase obrera, a la clase obrera naciente en esos momentos, en la revolución industrial. Carlos Marr no era un obrero, ni pertenecía a una familia de trabajadores. Carlos Marr perteneció a una familia de la clase media, alta. Su padre era abogado. Su madre procedía de una familia rica, holandesa. Y en ese tiempo, su infancia, cuando nació, en el siglo XIX al principio, el contexto que había en Europa estaba dominado, sobre todo, por el absolutismo zarista en Rusia, por Francia también, que había producido cambios importantes, movimientos revolucionarios, y por Inglaterra, donde se producía un desarrollo industrial de mayor envergadura que en otros países europeos. Eso hizo que, en esa ciudad donde nació en 1818, que se llama Trelleris, en la renania del reino de Prusia, en ese pueblo pequeño, nació en ese centro de esa familia, y ahí estudió el bachillerato entre los años 1830 y 1835. Ya en ese momento, la familia de Carlos Marr estaba influenciada, por una, sobre todo, por el abuelo, que era también un judío que procedía de una familia bastante rica, y que estaba influenciado por el exijo de la Ilustración, por los grandes pensadores como Voltaire o Jean-Jacques Rousseau, y eso hizo también influenciar en el seno de la familia una mentalidad que entonces era rupturista, con lo que se vivía en aquello momento. Todo esto hace que esta familia piense en Carlos Marr para que siga unos estudios de Derecho en Bonn. Y su padre le lo envía a Bonn una vez terminado el bachillerato. Carlos Marr no tenía ninguna intención de estudiar Derecho. Lo que a él le interesaba, sobre todo, era la historia, era la filosofía, y en los años de 1836-1837 hasta 1841, va a estudiar, no Derecho, sino Filosofía, va a estudiar Historia, y Carlos Marr se va a impregnar de todos unos conocimientos que ya existían. Carlos Marr es como una esponja, va a ir recogiendo de todo lo que ya se había pensado, tanto desde los clásicos griegos, como los grandes pensadores alemanes, Goethe, Schiller, como grandes historiadores, y sobre todo va a recoger de un pensador y de un filósofo alemán que tiene una gran influencia en esos momentos en el modo de pensar en Alemania, que es F. Federico Eger. Y Eger es un pensador idealista, es un pensador que considera, pues que la idea es lo que impera y que todo se deduce de las ideas. Y Carlos Marr va a recoger de Eger algo muy importante, porque Eger había ya constatado lo que él llamaba la dialéctica, es decir, la evolución del pensamiento, pero no le daba un contenido materialista, un contenido real, y entonces Carlos Marr se va a aprovechar de esos conocimientos para examinar, analizar la evolución del pensamiento y de la historia. Y va a considerar que la idea no es la que crea el hombre, sino que el hombre es el que crea la idea. La realidad, el hombre dentro de la sociedad en que vive, el movimiento de la dialéctica, la evolución de la historia, la lucha entre los contrarios, lo viejo y lo nuevo, y esta lucha tiene que dar como resultado una superación de ese nivel, de ese estadio de la sociedad, de ese estadio de las relaciones sociales, para dar algo nuevo. Y esa será la primera aportación de Carlos Marr al pensamiento revolucionario, porque revoluciona completamente las cosas. Y entonces empieza a estudiar, una vez que ha terminado su estudio de filosofía y que lo han doctorado, pero que no puede ejercerla, porque ya desde entonces Carlos Marr está luchando con un incipiente movimiento obrero que existe en Alemania, y va a estar tratando de ligar lo que es la teoría con la práctica, desde el principio, va a conocer a grandes pensadores también, como los hermanos Bauer, y va a estar en contradicción con ellos, porque considera que son reformistas exclusivamente, y va a estar viendo que la historia tiene su evolución, y que no nada hay inmóvil, que todo está en permanente movimiento. En esos años, se va dando cuenta de esas transformaciones, aunque no llegue a ser todavía ningún revolucionario en el sentido marxista, si se me permite utilizar este término incluso para hablar de Carlos Marr. No es todavía. Se da cuenta de las cosas que ocurren, de los cambios que se están dando, él va examinándolos, escribe cosas importantes que van en ese sentido, y también se va impregnando de los conocimientos que otros filósofos aportan, como por ejemplo Fuerbach, en la cuestión religiosa. Entonces, se consideraba que Dios había creado al hombre, y Carlos Marr, a través de trabajos que realiza y escritos, va a tratar de explicar que no es así, es el hombre el que crea a Dios, porque en realidad necesita, para justificar la existencia, para explicar el origen de la vida a un ser superior. Es la concepción cristiana del mundo. Se va a enfrentar a esa concepción, se va a enfrentar también a una concepción individualista, de los pensadores, de los filósofos, y él va a tener una visión colectiva, él va a tener una visión del hombre que está dentro de la realidad social en la que vive. Esa será la concepción marxista, la concepción de una manera nueva de pensar. Entonces, esa concepción sigue, yo pienso, siendo vigente hoy día, en el momento en que vivimos. Por eso cuando en el titulado de mi charla, se habla de por qué, por qué marxista, por qué hoy se puede todavía tener vigencia el marxismo, es porque en realidad nos explica las cosas. A través de la concepción marxista, a través del análisis materialista, a través de la realidad, nosotros podemos explicar lo que ocurre en este mundo. Podemos explicar las cosas como se pasa, no de una manera idealista, sino ir a la raíz de las cosas, como lo decía él también. Y esa manera nos puede servir hoy día, cuando estamos invadidos por una cantidad de información, tanto por internet, por los whatsapps, es el sitio de mayor información que se tiene, y de menos politización, y de menos conciencia política que se conoce. Y eso es una paradoja absoluta, porque en realidad lo que no han hecho es quitarnos esa manera de pensar, o tratar de quitarnos esa manera de pensar marxista, que va al fondo de las cuestiones. El fondo de las cuestiones está en esos intereses, en los intereses que defienden las sociedades. Y Carlos Marx había visto que en realidad la evolución se hace siempre por una lucha de contrarios. Había visto que la evolución de las sociedades muy antigua, la más antigua, era siempre una lucha que se producía entre hombres libres, por ejemplo, y esclavos. En la época de los romanos, entre los patricios y los prebellos, después en la época feudal, entre los amos y los siervos de la gleba. Y esos siervos de la gleba, precisamente serán los que, quienes a través de la comercialización, de la manufactura, de lo que está produciendo esa clase social, esa clase social que nace del feudalismo, va a crear una nueva sociedad, que es la sociedad burguesa. Y Carlos Marx va, en ese tiempo, a tratar de explicar muchas cosas de esta y a denunciar lo que ocurre en su país, escribiendo en un periódico, porque se dedicará su vida, no sólo a escribir libros, sino también a ganarse la vida como podía, a través de escritor, de periodista, como escribió en la Gaceta Renana. Y va a criticar la política interna de Alemania, en esos momentos, y la política exterior, que subdiditaba Alemania, que en esos momentos no estaba unificada, va a subdidicarse a los intereses de la Rusia zavista. Y va a luchar, va a escribir, va a formar parte de organizaciones como los jóvenes hegelianos de izquierda, y allí va a luchar con la clase obrera, porque él será no sólo un teórico, sino también un revolucionario en la práctica. Y entonces el gobierno cruciano, que es un gobierno con reducto feudal, porque en Europa todavía no se ha desechado el feudalismo totalmente, pues entonces se van a producir las expulsiones de mar, lo van a expulsar, se va a tener que exiliar, va a hacer un recorrido por toda Europa, primero vendrá hacia el año 43, una vez que está casado, también con una chica que pertenece a la aristocracia alemana, a Jenny von Westphalen, de una familia muy rica, que al principio los padres se oponían que se casase con Carlos Mal, pero que después decide, después de muerto, decide Jenny casarse, y después de siete años de verse y de conocerse. Y van a tener una historia de amor que se podría llevar perfectamente al cine si hubiera un director que quisiera plasmar la vida de Carlos Mal y contarnos todo a ese personaje tan interesante, que no sólo por su vida privada, sino por lo que va a abarcar a lo largo del siglo XIX, todo lo que va a significar él como símbolo de las luchas obreras, de las luchas por la emancipación de la clase obrera. No hay que olvidar que también sentía en ese periodo de tiempo en la que él mismo se define como un demócrata radical en esos años, va a tener una gran admiración también por la Revolución Francesa de 1789. No olvidemos que han pasado prácticamente 29 años entre el nacimiento de Carlos Mal y la Revolución Burguesa de la Revolución Francesa de 1789. Y va a ser un gran admirador y va a participar en movimientos revolucionarios que estarán conducidos en principio por la burguesía que quiere zafarse de los reductos del mundo feudal y va a constatar en cierto momento que esa burguesía no irá más lejos, pero que ha nacido dentro de su seno de esa burguesía, de esa burguesía industrial, ha nacido una clase social nueva, que es la clase trabajadora. Y va a percatarse de que esa clase trabajadora que ya lucha de manera espontánea en muchos sitios, en muchas naciones, se va a dar cuenta que no sólo esa clase social debe de reivindicar la justicia social, la equidad, sino que es necesario que esa clase social adquiera el peso suficiente, se organice de manera decidida para que se transforme en la clase social que debe de vencer y debe de vencer en esa lucha de contrario a la burguesía, a la burguesía capitalista, para que una vez sobrepasada dé lugar a lo que se conoce como la cintia, si quiere decir, al poder de la clase obrera. Y va a utilizar toda su tecnología para escribir libros, para contar la historia de la clase trabajadora, de las posibilidades que tiene de conseguir esa nueva sociedad y que va a culminar en un momento determinado, en 1848, escribiendo un libro que es la Liga de los Justos, que después se llamaría la Liga de los Comunistas, que le va a encargar en su Congreso Fundacional el escribir un libro que explique el pensamiento que Carlos Más está ya concibiendo. Y ese será el manifiesto del Partido Comunista o el manifiesto comunista, en el cual se nos explica la evolución de la historia. Es un pequeño libro que yo he traído aquí una edición porque me parece una edición interesantísima de enseñárselo. Es una edición cubana, este libro. Es una edición cubana de 1960, un año después de la victoria de Fidel Castro y de los Barbudos en la Sierra Maestra. Y aquí este libro que es tan pequeñito apenas cuánto, no sé cuántas páginas, muy pocas, alrededor de 50 o 55 páginas, es de la pura dinamita. Yo a veces cuando me siento un tanto deprimido me voy a la biblioteca y me cargo el manifiesto comunista. Y sinceramente que me reanima, me revitaliza porque viendo tantísimas cosas que se ven hoy día en el mundo actual, en nuestra sociedad burguesa, en la enajenación permanente en la que vivimos, pues esto nos da esperanza. Porque eso que nos quieren decir que se ha acabado, pues no se ha acabado nada porque la realidad cotidiana de cada uno de nosotros demuestra que las clases existen, que hay mucha gente, poca gente en realidad, que tiene muchísima nequeza y que cada día vemos que la clase trabajadora como sufre, el paro, el imperialismo, las muertes tan horribles que vemos cada día en el Mediterráneo y en otro sitio sin explicarnos las causas reales por las que se producen. Y entonces el marxismo, leyéndolo, esto, leyendo el Capital, leyendo el, ¿qué digo yo?, el Antidurin, leyendo tantas obras que se han escrito, tanto Federico Engel como Carlos Marx, pues nos ayuda a comprender y sobre todo a no dejarnos engañar como tampoco se dejó engañar Carlos Marx, porque él tuvo también a sus reformistas, tuvo también a sus sociodemócratas, tuvo también a anarquistas, tuvo también a gente que decía que se podían cambiar las cosas poquito a poco, gente de la coleta y de pantalones vaqueros que engañan a obreros, todo eso también existía en esos momentos, pero supo y supo que está en su sitio y hubo un momento clave en Europa tras la revolución francesa de 1789 y fue precisamente en 1848 en toda Europa se producen unos cambios revolucionarios de una importancia extraordinaria hasta tal punto que muchos historiadores consideran que fue la nueva revolución francesa, es decir, algo que tenía características seminares y que podía haber transformado Europa y ahí se produce en Francia concretamente después de haber hecho de restablecer la monarquía tras la revolución francesa en el año 1799 se produce también unos cambios y viajada en una república de tipo burgués acaba venciendo y destronando al rey Luis Felipe y se acaba también incluso cargándose al papa en Roma y se acaba en Alemania también luchando por un poder popular y en todo ese periodo de tiempo Carlos Mar viaja de París a Bruselas y de Bruselas a Colonia y allí funda de nuevo otra caseta porque la primera se la habían suspendido pues entonces forma y constituye la nueva caseta renana y allí escribe todo lo que yo estoy explicando y sobre todo ese momento crucial en el que hay ya un pulso entre el poder burgués los restos del feudalismo y una clase obrera que inicia su camino y que tiene confianza en la lucha y es ahí donde ya Carlos Mar ha dejado de ser el demócrata radical para ser un comunista y este proceso dura y años pero efectivamente se haría el zarismo el feudalismo alemán la burguesía francesa y se harían para aplastar esos movimientos revolucionarios y se va a un periodo en el cual hay un repliegue revolucionario desde los años 50 hasta prácticamente la creación de la primera internacional en 1864 y ese periodo de recesión ese periodo de retroceso del movimiento revolucionario lo va a vivir Carlos Mar en Londres donde se va exiliado de Alemania cuando la contra revolución triunfa su mujer y su familia se quedan en Alemania y van después a Inglaterra a Londres concretamente un mes después y en ese lote cuando la familia se encuentra allí vive en unas condiciones calamitosas unas condiciones terribles de carencia de todo de todo porque incluso no podía escribir porque no le permitían en los periódicos burgueses escribir y en los periódicos obreros escribían pero no había dinero para pagarle y todo eso podía haber traído como consecuencia tramas aún más graves de los que vivió porque de siete hijos perdió cuatro se le murieron por condiciones físicas por condiciones materiales por insalubridad por enfermedades por la miseria y jamás Carlos Mar cedió por eso cuando vemos hoy día que nos planteamos yo el primero de que hay dificultades de lucha que esto no se puede hacer tal pero sabemos nosotros lo que es realmente luchar y lo que es realmente el trabajo que hizo Carlos Mar para la clase trabajadora para la liberación de la clase trabajadora todo eso está equipsado deformado desvirtuado por los medios culturales y de comunicación de la burguesía nosotros no tenemos acceso en ninguno medio de comunicación ni poder explicar la vida de Carlos Mar y lo que representó e insuflar energía a la clase trabajadora en vez de pesimismo o en vez de atentismo para que haya oh ahora hay elecciones metiendo una propietista ya lo vamos a cambiar todo si el poder sigue en manos de los que están no hay cambio real de la vida de la clase trabajadora y eso lo dijo Carlos Mar en aquellos entonces y efectivamente hubo un momento en la historia de retroceso pero ese retroceso también llegó a su fin y entonces se aprovechó Carlos Mar ese momento para elaborar una para fabricar porque se podría decir así toda una obra monumental la más importante que ha escrito Carlos Mar junto con el manifiesto pero este ya formado por tres volúmenes el capital que trató de escribirlo de la manera más sencilla y que le ocupó 50 años de su vida desde 1844 estando en Alemania que concibió la necesidad de explicar el mecanismo del capitalismo lo que la articulación para explotar la clase trabajadora supo hablarnos de cosas como la la relación entre el capital y el trabajo los términos de la fuerza del trabajo la cruzvalía nos explicaba tantas cosas que en ese instante también existía pero que eran misteriosas no se sabía que el trabajador vende su fuerza en el trabajo y que crea una riqueza para que el patrón explotando a ese trabajador se haga rico y todas esas cosas las explicaba y muchísimas más en tres libros en uno de ellos que vio su aparición en vida pero los otros se publicaron gracias a Federico Engel ya ha fallecido Carlos Mann y un cuarto que se escribió sobre la pulvería y que le escribió Kauski entre 1905 y 1910 bueno pues todo eso todo eso se plasmó en la última etapa también de su vida en esa etapa que yo llamo de dirigente de la clase trabajadora que se inició con la constitución de la primera internacional la asociación internacional de trabajadores que se constituyó en Londres en Londres con emigrantes franceses con emigrantes alemanes con intelectuales y obreros y decidieron formar crear la primera internacional esa primera internacional que fue digamos el modelo el ejemplo el guía de todos los movimientos revolucionarios de todos los movimientos de la clase trabajadora de esos momentos pero a nivel internacional constituida esa primera internacional por gente muy diversa y Carlos Mann que dirigía entonces esa primera internacional supo unir las diferentes corrientes durante algún tiempo por lo menos de 1864 a 1872 y supo congeniar supo compaginar las diferentes formas de pensar tanto de los reformistas de los seguidores de la Salle de los seguidores de Proudhon de los vacunistas de los anarquistas y a pesar de sus diferencias fue un referente en esos años de la clase trabajadora que culminó que culminó en lo que fue la comuna es decir lo que surgió después de declarar la guerra Francia a Alemania en 1870 una guerra que trajo que trajo como consecuencia la derrota de Francia que trajo como consecuencia el encarcelamiento de Napoleón III que era el Luis Napoleón que dio también un golpe de estado en Francia e implantó una dictadura y que después quedó plasmado eso en un gran libro también de Carlos Mann que es el 18 grumario de Luis Bonaparte bueno pues una vez que derrotaba Francia y que los alemanes estaban a las puertas de París el gobierno provisional francés el que había dejado los alemanes funcionar aún se instaló en Versailles crearon y organizaron una asamblea en Bordeaux y se disponía a dar parte de de Francia a los alemanes concretamente la Alsacia y la Lorena y esto hizo levantar al pueblo de París levantarse contra la burguesía francesa y contra el invasor alemán y dio lugar de una manera casi espontánea a lo que se llamó la Comuna de París un término que venía de la época feudal la Comuna los comuneros pero que tenía un contenido de clase fue la primera experiencia de clase el primer poder de la clase trabajadora que duró sólo dos meses del 18 de marzo de 1871 al 28 de marzo del mismo año y en esos dos meses tuvieron ese movimiento espontáneo entre trabajadores entre republicanos tuvieron una gran experiencia Carlos Mar se definió en contra de la espontaneidad y también tenía razón cuando hacía su reserva porque efectivamente la Comuna fue masacrada porque tenían que tener en cuenta las relaciones de fuerza porque tenían que tener en cuenta que tanto los alemanes como la burguesía francesa se aliarían cuando ese pueblo de París ponía en tela de juicio el poder de la clase burguesa los intereses económicos y estratégicos y los dos se aliaron incluso después de haber derrotado a Francia para aplastar el movimiento obrero el movimiento de la Comuna de París pero sin embargo la primera internacional tuvo su delegado Carlos Mar recibió a emisarios de la Comuna y desde el mes de abril Carlos Mar admiró a ese movimiento y consideró que la Comuna era la primera experiencia del poder popular como yo he dicho anteriormente y eso es cierto porque la revolución no se paró ahí en 1871 ni en 1872 pese a que se rompió en ese momento un poquito más tarde en 1876 en Nueva York la primera internacional porque se desplazó la sede de la primera internacional de Londres en Nueva York debido a la oposición de los anarquistas sobre todo de Bakuni que consideraba que los comunistas eran gente centralista y muy metódica y muy disciplinada mientras que los vacunistas pensaban y los anarquistas de que era necesario una táctica de lo que llamaban el golpe una táctica a golpes es decir una serie de atentados etcétera y al mismo tiempo descentralizar totalmente las excepciones y poder dar lugar a una independencia y una acción totalmente independiente sin centralismo eso también provocó que desapareciera evidentemente en el año 76 la primera internacional y que posteriormente se tratara de reconstruir más tarde ya en 1889 la segunda internacional pero ya con una concepción totalmente reformista e influenciada por la socialdemocracia de influencia totalmente socialdemócrata y reformista como digo y se puede justificar o se puede explicar lo que yo estoy diciendo simplemente con la postura que adoptó la primera internacional respecto a la comuna de considerar ese movimiento como la experiencia de la clase obrera y de la toma de poder y sin embargo la segunda internacional como se comportó con respecto al estallido de la primera guerra mundial en 1914 a 18 aceptando una guerra totalmente imperialista y haciendo que la clase trabajadora fuese masacrada por primera vez en condiciones totalmente agominables en las trincheras y participando la segunda internacional en esa masacre eso está totalmente también criticado por Carlos May con la historia evidentemente bueno después Carlos May se encontraba ya también bastante mayor bastante cansado y evidentemente la desaparición sobre todo en 1881 de su mujer de Jenny Whitfallen que habría que decir que fue una mujer que no solo traducía los escritos de Carlos May que tenían que ser complicadísimos porque tenía una letra de mosca y nadie la entendía pero ella le traducía y fue una mujer extremadamente atenta a él incluso en momentos complicados como por ejemplo cuando atraído por la por la ama de llaves que había que se llama la Demont esta Irene Demont que está enterrada también en el cementerio de Incai con toda la familia pues tuvo un hijo con ella que luego según dicen los historiadores fue Engel quien se hizo cargo totalmente de este chico que se llamaba Freddy pero todo esto son prejuicios también del momento histórico en que se vive y quiero decir esto también porque supongo que a lo mejor o se conoce o no se ha conocido pero efectivamente Carlos May era también un hombre y un hombre que cometía errores y que tenía sus debilidades y que sufrió mucho en la vida esto para terminar Carlos May murió en 1883 tranquilamente en su casa a las tres menos cuarto el 14 de marzo de 1883 pero con él no solo fue no solo fue a partir de su muerte fue a partir de su muerte sobre todo es lo que quiero decir donde adquirió su gran renombre y donde el marxismo empezó a agrandarse con revoluciones que se produjeron en 1905 y en 1917 en la Unión Soviética y todo ese proceso histórico no hay nadie que lo pare ni el Fukuyama ni los nuevos chicos de Podemos que consideran que todos los asaltos a los cielos se han terminado con una papeleta no la lucha de las clases trabajadoras la lucha de los que sufren contra quienes explotan será siempre algo que prevalecerá tanto si existen momentos de replique como los que estamos viviendo donde el socialismo real ha desaparecido donde los partidos comunistas están delimitados de cualquier forma esa contradicción persistirá porque lo que hizo Carlos Maez fue un análisis de la sociedad de manera científica y eso es lo que se reivindica y lo que yo expongo de manera sustenta y aquí me pago pues si os parece le digo la palabra y hay una atención una palabra pedida con unas cuantas y así tiran un poco en un momento ¿se anima alguien más? yo era una pequeña cosita justamente Fukuyama se ha desdicho muy recientemente ¿y qué ha dicho? bueno lo estaba buscando pero dijo en un escrito periodístico y tal básicamente que se desdecía un poco no se ha vuelto tampoco Marx terminaba por el estilo pero sí que se ha desdicho en parte de lo que por si alguien no no se ubica Fukuyama escribió un libro titulado El fin de la historia y el último hombre el fin de la historia y el último hombre el fin de la historia y el último hombre en el que básicamente decía que una vez caído el telón de acero y la caída de los gobiernos comunistas pues ya solamente quedaba el capitalismo y pues más todavía más todavía si me permiso fijo que el sueño marxista estaba en los Estados Unidos de las sociedades sin clases es decir borradas de este tipo Sí, sí era comentar eso que me ha gustado ese libro si querés te lo cambio por este sobre que me ha llegado esta semana al Departamento de Justicia de Estados Unidos desde una prisión militar ¿eh? ¿qué te parece? con el contenido intacto es como más pero esto es una reliquia tan grande que yo no me deshago de ella ni muerto bueno pues voy a defender yo mi sobre si pues aquí una carta en inglés y básicamente dice yo es que me mandé una carta a Anabel en Montes que es una que está militar que está presa allí y aquí me explica que no se me ha entregado la carta y ponen un lado la causa por la que no la entregan porque no estaba bien la dirección o algo de eso y entonces no lo han podido analizar el contenido de la carta luego más abajo pone que es por no solamente porque el contenido de la carta viola la seguridad y el orden de la institución se contradice o lo han leído o no lo han leído luego el sobre está abriendo es que lo han leído y que se contradiga es un indicio de que le ha causado el contenido de la carta nerviosismo se han puesto nerviosos por el contenido de la carta y por eso por los nervios se contradice ¿se dicen que era cambiando? yo digo que yo no se lo voy a morir pero tengo que morir pero si quieres leerlo y lo decir va, ya venga pues más palabras más intenciones bueno yo valorando evidentemente que Marx fue el teórico principal del movimiento obrero y de la lucha de clases evidentemente tiene fue que un contenido teórico a que los trabajadores y las trabajadoras teníamos que luchar porque este sistema estaba al servicio de las minorías burguesas y aristocráticas de todas maneras el marxismo a lo largo de la historia ha caído en dictaduras como Stalin dictaduras tan asesinas como pueden ser los nazis y en una lo que no puede caer es una religión como si fuera un dogma de fe donde es decir hay que contrastar más con la realidad hay que hacer más participar en la gente porque bueno ya sabemos lo que pasó la revolución rusa y antes los gula el cómo se demonizaban los anarquistas que eran tan luchadores o más que los marxistas y donde había errores en las dos partes tanto en la revolución rusa como posteriormente aquí evidentemente lo que hay que potenciar y lo que pienso que hay que defender más es que los trabajadores tienen que intentar unirse y unificar sus luchas para conseguir su objetivo si todo se basa en una ideología como una religión la cagaste burlancaste entonces creo que es lo que quería matizar damos más palabras y ahora puedo decir que efectivamente es necesario que el marxismo siga evidente que sea un dogma que es contrario por supuesto a todo lo que más descubrió y hizo pero que también quede claro de que aquí en este mundo capitalista si la clase trabajadora no se organiza no se conciencia políticamente la clase trabajadora los productores los que están explotados por esa burguesía y ese capitalismo si no se conciencia de que solo cambiando ese poder cambiándolo de raíz no quiere decir con esto que se tenga que implantar el burlan ni los asesinatos ni las muertes yo quiero decir que es si eso no se produce mal veo yo como las reformas van a conducir a la liberación de la clase trabajadora este es el eterno debate en cuanto a la construcción del socialismo el socialismo en Rusia existió ese socialismo que es el único que hemos conocido esa experiencia nueva existió durante 70 años y tuvo sus distintas etapas creo que si se pretende abordar esa historia desde el punto de vista marxista y materialista pues entonces se tiene que abordar con todas sus aristas y nosotros los primeros en reconocer los errores los crímenes que se han podido cometer y que de hecho se han cometido pero también hemos de analizar ese momento ese periodo tan corto de la historia que es el socialismo real de 70 años con unos momentos de gran intensidad y de gran progreso también para la Unión Soviética y para la humanidad la victoria la victoria de la revolución bolchevique supuso el fin del feudalismo supuso el que la clase trabajadora tuviera un gobierno que defendía sus intereses y supo enfrentarse a algo tan terrible como es una guerra civil de 5 años sostenida no sólo de manera teórica sino práctica con ejércitos que invadieron la Unión Soviética procedentes de Francia de Inglaterra de Estados Unidos de Japón y que una vez vencido esa guerra civil siendo victoriosa fue Stalin porque Trotsky estaba ya mal visto o porque no había triunfado sus tesis fue Stalin con mano dura efectivamente pero no la mano dura que se supone que siempre la tiene Stalin que es la de asesinar y degollar sino también la de construir y saber que la Unión Soviética que procedía del feudalismo y que tenía sobre todo un desarrollo agrario eminentemente hacer un país industrial y aún con una guerra mundial que le costó 27 millones de seres humanos supo transformar esa sociedad en la segunda potencia mundial en cuestión de 20 o 30 años efectivamente tuvo también sus momentos y sus sombras en el desarrollo histórico y sus crímenes que yo denuncio aquí pero no se puede la historia no es ni blanca ni negra es de matices y se estaba construyendo en la Unión Soviética un sistema para liberar a la clase trabajadora como además supuso porque no sólo se quedó en la Unión Soviética esa revolución sino que irradió revoluciones en el resto del mundo y la clase trabajadora organizada con partidos comunistas alemán francés italiano vencieron al fascismo y dieron alas a los trabajadores para que luchase para obtener reivindicaciones esenciales en la clase trabajadora derecho social derechos educativos derechos de la mujer todo eso se consiguió porque existía una Unión Soviética que había creado el socialismo real y que confrontaba con el mundo unilateral del capitalismo y al capitalismo se le ponía el curito así de cerrado de cerrido porque decía si esto se extiende como fue el caso en China como fue el caso en Cuba como eran casos en África donde va a parar nuestros intereses capitalistas entre otras cosas y para terminar la cuestión de la Unión Soviética quizás muchos de los que estamos aquí e incluso gente que siempre habla en contra de la Unión Soviética podía agradecerlo porque gracias a la Unión Soviética se venció al nazismo a Hitler con el ejército rojo que llegó hasta Berlín que pena que no hubiera llegado hasta Gibraltar a lo mejor otras cosas veríamos otro mundo existiría o si hubiese ganado los nazis como estaba Franco instalado aquí o hubiéramos conocido en toda Europa las maravillas del franquismo durante 40 años pero la burguesía preservó a Franco porque sabía que posiblemente si no preservaba a Franco aquí había un frente popular y había una radicalización política que traería como consecuencia poner en peligro los intereses de la burguesía y del franquismo todavía sí, sí estaba estaba en una guerra civil entonces la burguesía los países occidentales tan modéricos como Francia como Estados Unidos como Inglaterra pues bloquearon las ayudas que procedían de la Unión Soviética para la República y prefirieron instalar a Franco reconocerlo en 1953 después de 20 años de autorquía y de miseria en los años 40 y 50 que yo he vivido también que tengo años para verlo y para verlo sufrido y chupamos todo eso durante mucho tiempo entonces focalizar en la dictadura los muertos cuántos muertos habrá hecho el capitalismo desde su existencia en el siglo XV del siglo XV hasta hoy entre otras cosas por ejemplo los Estados Unidos con el genocidio indio ¿no? para no ir mal porque también lo trató Carlos Mar la cuestión de la guerra civil en Estados Unidos y supo que había unos intereses que defender o era el feudalismo y la esclavitud y el mundo agrario y atrasado o era también la burguesía y lo reconocía que era un paso hacia adelante como a pesar de los pesares e incluso con Putin y con el capitalismo en Rusia y con un capitalismo en China ha supuesto un paso adelante en la historia y eso es máximo ha supuesto que el feudalismo que el zarismo no exista que el feudalismo y que los mandarines en China no existan pese a esos retrocesos y eso se debe a los comunistas porque la única revolución que se ha conocido y el único socialismo y el único cambio en la historia la han hecho los comunistas y si hubiese otro pues que me lo expliquen pero si mañana surgen otros con coleta y pantalones de pan y se van y toman el palacio de invierno es decir la moncloa o el otro tinglao que me tienen montado por ahí pues entonces la clase trabajadora si no se mantiene desconectada de esos pantalones que hay en esa coleta entonces podrá cambiarse la sociedad pero si seguimos pensando que solamente metiendo una papelita por ejemplo el día 2 de diciembre aquí en Andalucía las cosas se cambiarán desde luego entonces sí que vamos mal hay una intervención pedida y en principio ya con esto cerraríamos para poder ir organizando la siguiente de las falencias vaya hombre siento siento ser la última a ver yo estoy de acuerdo en que la historia más blanca ni negra tiene muchos tonos de grises por otra parte hablamos de tesis antítesis síntesis y por otra parte hablamos de la actualidad del marxismo y de la necesidad de que el marxismo sea una realidad de práctica de práctica y de defensa de la clase Lulera yo prefiero llamarme seguir llamando de clase Lulera que clase trabajadora hoy pero mi pregunta es para aquellos que venimos de esa debilidad de los partidos comunistas que seguimos siendo comunistas marxistas leninistas y que nos hemos enganchados y nos estamos desilusionando también ahora a eso de la coleta y de los pantalones de pana ¿cuál sería la síntesis? porque a mí me parece que la síntesis no pasa por ese tipo de intervenciones que lo que pueden hacer es que en un momento determinado puedan producirse o seguir produciéndose las divisiones entre los que creemos que lo que nos ha entrado es la lucha de clase y su defensa y bueno ¿cuál es la síntesis? ¿cómo sintetizamos esa solución? mira yo diría una cosa si Podemos no existiera habría un espacio político que ocupar ese espacio político la burguesía lo ha entendido perfectamente quien lo tenía que ocupar y hoy en la práctica se ve por lo tanto la síntesis está en crear las condiciones para que ese espacio político lo ocupe y lo comunice bueno muy sintéticamente respondido siento que no es para más nos lleva sucediendo no sé si hay alguna palabra más estamos ya fuera de tiempo nos lleva sucediendo todo el día que las ponencias dan vía a muchas cuestiones y en tiempo nos está un poco coartando el poder seguir profundizando en algunas de las cuestiones en cualquier caso entiendo que podrán en el futuro repetirse actos como este y que podremos seguir dialogando y hablando sobre esta cuestión si estamos todos aquí estamos todos aquí muchas gracias a los niños por la atención gracias gracias gracias